Pues más que nada yo lo que me encanta del trabajo es conocer a la gente, o sea yo pienso que yo fui creado para ayudar a las personas, para inspirar a otros y si hay una manera que yo pueda ayudar a alguien, ya sea como ahorita un podcast o por un cliente o por lo que sea la situación, yo estoy dispuesto a hacer eso porque yo pienso que cosas malas pasan cuando las personas buenas no hacen nada. Yo pienso que aunque hay mucho dark, muchas cosas oscuras en este mundo, con tal que haga algo positivo, sobresale más que lo oscuro. Hola que tal amigos, hoy tenemos un nuevo episodio de podcast para ustedes, ya saben con Germán Cruz, su servidor para los que no me conocen, con Carlos detrás de los teclados y hoy tenemos a un invitado de honor, un invitado especial y les recomiendo que se queden a escuchar cada segundo de este podcast porque nos estará contando su historia que comienza muy humildemente y terminará con un twist muy interesante donde le ayuda a muchas familias a venderles, ahora si lo que viene siendo el plan ideal para cada familia. Hoy tenemos a nada más y nada menos que a Abraham Flores. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mucho gusto estar aquí Germán, siempre es un placer verte, tú cuando la gente te escucha llegas a sentir esa fuerza, esa energía que quieren escuchar más sobre ti, para mí es un honor estar aquí contigo a platicar con la audiencia, darles un poquito de consejo de lo que a mí me ayudó y me transformó la vida pero gracias por tenerme aquí. Gracias por venir, ya lo habíamos planeado desde hace unas semanas pero nuestros horarios de ratito no hacían match Ya sea que tú estabas fuera de la ciudad o que yo andaba ocupado pero mira, los tiempos de Dios son perfectos y por eso estamos aquí el día de hoy. Abraham, me gustaría que compartiéramos todas las patoaventuras que hemos compartido y también que sepan exactamente cuál es tu background, de dónde vienes, cuántos años tienes y a qué te estás dedicando el día de hoy. Ok, perfecto, la primera cosa pues un poquito sobre mí, mi nombre es Abraham Flores, yo crecí en el Valle de Coachella mi historia pues comenzó, crecí con una madre soltera y pues mi mamá pues muy trabajadora, esa mujer para mí es mi Eure, es la persona que yo admiro, respeto muchísimo y cuando comenzó la historia desafortunadamente pues yo nunca conocí a mi papá, nunca tenía guía en esa parte y desde edad temprana nos poníamos a trabajar, mi mamá tenía una paletera y nosotros vendíamos paletas en el Valle de Coachella y desde los 13 años empecé a hacer eso, me salía de la escuela, me iba yo a manejar para que ella no maneje y yo iba vendiendo básicamente hasta la noche y así la hice desde los 13 hasta los 18 años por el simple hecho de querer ayudar. Wow, ahora sí que empezaste desde prácticamente nada, menos cero como en algún momento lo habíamos platicado tú y yo menos cero y ahorita conforme estamos platicando la gente se va a dar cuenta todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer, es muy interesante. Entonces dices que desde los 13 a los 18 comenzaste a hacer esto ¿y cómo fue que llega esta nueva oportunidad a tu vida que cambia radicalmente todo? Pues cuando yo era joven, una cosa que yo siempre tenía la mente abierta y siempre estaba buscando maneras de poder progresar y me acuerdo una vez, yo estaba manejando la paletera y me acuerdo cuando estaba en el stop sign, en el Valle de Coachella es bien caliente, era del verano y me acuerdo yo estaba manejando y miré una persona con un traje en un Audi y yo lo miré parqueando echando gas y dije wow, esa persona se viene muy exitosa y llegué con un celo, de hecho es una amistad mía pero así me inspiró, todo fue por medio de la vista miré a una persona joven, yo en ese entonces tenía como 14 años, 15 años esa persona debe tener como unos 20, 25 y lo miré con un traje, con un carro así bonito y dije wow, un día me gustaría estar en una posición así wow, entonces antes prácticamente tú les vendías un dulce, una paleta, un pequeño este cualquier tipo de cosa para endulzar el paladar de las personas y ahora tú les vendes un futuro prácticamente a las familias completas y para los que no saben, Abraham está en lo que viene siendo en la industria financiera cuéntanos un poquito más de cómo funciona lo que haces sí, claro que sí, como estábamos platicando yo cuando comencé, quería una manera de moverme adelante me gustaba la idea de ir a la universidad desafortunadamente no teníamos el dinero y pues dije bueno, pues tengo que empezar a trabajar y yo comencé en la industria de finanzas por el simple hecho que mi hermana me recomendó soy muy agradecido porque me di cuenta que esa industria es la industria que crea a los millonarios más que cualquier otra industria y cuando, lo que me atrayó mucho esa industria es que la gente trabaja muy muy duro para su dinero pero no saben cómo trabajar muy muy duro que su dinero traje para ellos y eso es lo que a mí me atrayó dije bueno, cómo yo puedo aprender a enseñarle a la gente cómo pueden manejar su dinero de la mejor manera Abraham, originalmente, ¿dónde eres? Soy de Valle de Coachella soy un hacien indio mi familia es de Puebla, ¿verdad? soy arriba Puebla, ¿verdad? pero sí, soy de aquí de Valle de Coachella ¿quién iba a decir que, como dices, tu familia viene de Puebla y que creciste en el Valle de Coachella que una persona que creció sin padre y con una madre que hizo todo lo que pudo para sacar adelante a la familia que conozco a tus hermanos, a tus hermanas más bien y créeme que te percatas luego que es una familia de bien que le están echando ganas y que se apoyan mutuamente, constantemente ¿quién iba a decir que esa persona, que eres tú ibas a tener todas las oportunidades que estás teniendo hoy en día? y, como dices no fuiste a la escuela no tenías un guía que te decía cómo hacer las cosas que es lo más difícil pero si tú pudieras regresar el tiempo a cuando tenías 18 años a todo lo que has aprendido ahorita ¿qué consejo te darías de cuando tenías 18 años? yo pienso que un consejo si me puedo yo regresar el tiempo es en cuanto encuentras un mentor y un mentor hay diferentes partes de nuestra vida hay mentores que nos van a asesorar en matrimonio hay mentores que nos van a asesorar en lo físico cómo tener un cuerpo bueno y hay mentores que te van a enseñar económicamente cómo avanzar entonces lo que yo diría es averigua cuál mentor tienes enfrente de ti y busca el que te falta y sé muy humilde a escuchar el consejo que te dan y a veces aunque es mucho trabajo ¿verdad? a veces con que todos tenemos un ego muy grande que no queremos hacer caso lo que yo hubiera hecho diferente hace entonces hacer más caso ¿verdad? ahora sí que como dicen por ahí a veces tenemos que dejar de hablar para poder escuchar las cosas que tenemos que aprender cuando hablamos simplemente repetimos muchas cosas que hemos escuchado o leído y es interesante cómo es que lo estás recordando para que la gente ponga más atención así que todos escuchen los podcasts que estaremos subiendo para que aprendan algo nuevo y a los cuántos años conociste tu primer mentor yo pienso que mi primer mentor fue pues mi historia va un poquito muy 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 acelerada y la razón porque es muy acelerada desde los 13 a los 18 años trabajé en área con mi mamá en la paletera y pues cuando yo salía de la school y no ella estaba ya se había ido ¿verdad? me juntaba con los niños de la vecindad ¿verdad? y pues en esa época había mucho cholo yo crecí en el área en Cochela en la 53 y había mucha mucha gente así muchos yo digo muchas amistades mías que siempre hacíamos problemas ¿verdad? entonces cuando eso pasó desafortunadamente te metes en problemas a veces no te puedes salir pero yo tuve una persona que bueno de hecho fue un tío que me empezó a hablar sobre Dios ¿verdad? empezó a dar la mano me dijo oye estaría bueno aprender esos consejos y ahí me cambió mucho esa vida se puede decir como uno de mis primeras mentores era mi tío igual mi tío y yo teníamos muchas diferencias y eventualmente me presentó a otra persona que de veras me ayudó a crecer mucho mi autoestima mi visión y más que nada mi deseo de ser alguien en la vida que interesante lo que comentas porque regresamos prácticamente a lo que decías del ego que a veces hay egos personalidades y creencias que a veces no te permiten escuchar a alguien que ya lo vivió o simplemente que te dice hey te recomiendo que le hagas así y hay veces que no les estás pidiendo el consejo y dices tú ¿por qué lo voy a escuchar si no se lo pedí? pero es muy importante que la gente entienda porque hay personas familiares amigos que te dicen las cosas por tu bien ¿no? sí y que estoy seguro que has escuchado mucha gente y no por nada estás donde estás eres un hombre muy inteligente y sé que has escuchado a la gente correcta para llegar a donde estás hoy en día si alguien te hubiera dicho hace 10 años Abraham tú ya no vas a trabajar aquí en la paletería vas a tener el carro de tus sueños vas a estar viajando por todos lados y vas a tener a todo un equipo junto contigo ¿qué hubieras pensado si alguien te hubiera dicho eso? pues la verdad a mí me acuerdo hace 10 años se puede decir tenía 17 años y pues no teníamos como carro me acuerdo que mi mamá me dejaba en la escuela en la paletera y yo no lo hubiera creído porque yo literalmente no tenía alguien o un ejemplo que seguir cuando era así joven sobre el éxito entonces yo no sabía dónde iba a quedar o qué me iba a pasar en el futuro pero nunca lo hubiera pensado viajar al mundo ¿verdad? y explorar cosas nuevas nunca lo hubiera yo pensado y mucho menos porque con los que te juntabas en aquel entonces pues como dices ¿no? les gustaba andar de traviesos y pues pensar en otras cosas nada que ver con lo que estás haciendo hoy en día que es algo son unos mundos opuestos totalmente y qué bueno qué bueno que lo experimentaste todo eso porque yo siento que ese es el fuego que tienes dentro de ti para querer llegar al otro lado como dice el gringo donde el pasto es más verde sí y de hecho ese es un punto muy bueno que platicas porque yo pienso que esa fue una de las primeras lecciones que yo aprendí es que si tus amigos no están dispuestos a cambiar tienes que cambiar tus amigos o sea no fue algo que yo fue de una manera you know disrespectful fue una manera de sabes qué entiendo que vamos a diferentes lugares somos amigos nos conocemos pero yo ya tuve que cambiar mi enfoque en otros lugares y yo pienso que ese es uno de los retos más grandes de la gente es que a veces se sienten bien cómodos donde están y no están dispuestos a conocer cosas nuevas o círculos nuevos que tal vez les pueden cambiar la vida dijiste una palabra mágica bueno una palabra clave para mí que es la comodidad y dicen que si no estás creciendo estás muriendo y cuando la gente se queda cómoda es peligroso porque es pierdes mucho más de lo que ganas sin saberlo porque no estás explorando ni mucho menos aprendiendo cosas nuevas constantemente los teléfonos que viene siendo la tecnología está cambiando constantemente y no es por arte de magia es porque muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor y también comentaste algo muy interesante lo de los amigos yo siempre he escuchado que si te juntas con cuatro personas que son buenas en algo tú te vas a convertir en la quinta entonces si te juntas con cuatro personas que critican y simplemente hablan de cómo está el clima y qué película van a ver más al rato en la televisión pues te vas a convertir en la quinta pero si te juntas con cuatro personas que hablan constantemente de negocios a leer adelante y cómo mejorar físicamente mental y espiritual automáticamente te vas a convertir en la quinta ¿cuál ha sido uno de los retos más difíciles en tu perspectiva que has tenido que vivir en toda esa trayectoria? pues hay muchísimas serte sincero yo creo que puedo durar horas platicando las cosas malas y también las cosas buenas a la misma vez pero pues yo pienso en el área personal de mi vida yo digo cuando era joven o sea yo no entendía el hecho de cómo nosotros éramos porque éramos bien pobres hubo un tiempo que se vivió dentro de la paletera a maíz donde nosotros nos dormíamos con mi mamá y pues cuando uno es joven a veces no entiende lo que está pasando pero yo pienso que esos momentos difíciles me hicieron la persona que soy hoy y yo pienso que si no fuera por esos obstáculos en la vida cuando era joven hoy no estaría en la misma situación yo siempre he dicho que las cosas buenas no son fáciles y las cosas fáciles no son buenas yo tengo conocidos que han pasado por una situación muy similar y no es bonito pero en algún momento de la vida tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo para obtener algo mayor que hoy en día estoy seguro que tal vez ya no lo piensas tanto o de vez en cuando pasa por tu mente a comparación de cómo ha cambiado todo alrededor yo me acuerdo cuando nos conocimos que tenemos los dos como 21 años yo me acuerdo que yo me acababa de desvelar porque había ido a un antro aquí en Palm Springs que ya en realidad ya no es algo por lo mismo nomás te hacen perder tu tiempo y recuerdo que al día siguiente teníamos una cita nos vimos a través de otra persona que nos presentó y recuerdo que utilizaste unas palabras que en ese momento detonaron mis ganas de querer de alguna manera probarme a mí mismo de que soy capaz y bueno esas palabras que utilizaste convirtieron ese escenario en una amistad ya de muchos años ¿qué fue lo que pensaste tú cuando cuando se dio esa situación? yo pienso que pues yo creo mucho en Dios ¿verdad? yo pienso que es importante y yo la manera que lo miro es que hay personas en tu vida por una razón ¿se me entiendes? a veces como dicen es un blessing o un lesson ¿verdad? y yo miro de esa manera también a veces de la gente vas a aprender algo y el privilegio del trabajo que yo tengo como el tuyo es conocer a gente ¿verdad? y conocerlos de una persona de una manera más detallada no nomás de lo superficial ¿verdad? y cuando nos conocimos lo que a mí me di cuenta es que tú eres una persona con ambición una persona que tenía un destino ¿verdad? y yo pienso que es importante encontrar gente de esa manera que tiene un destino que tiene un lugar que quiere ir y juntarse con ellos ¿verdad? y pues tú mirarte lo mismo y de ahí esa amistad creció ¿verdad? hemos hecho muchos tratos mucho negocio juntos y nos ha vido bien a los dos y pues la amistad todavía sigue y más fuerte año tras año y va a continuar como dices año tras año mucho más fuerte y espero en un par de añitos más nos estemos riendo de este episodio de podcast o quien quita nos llevamos a carros y hacemos la continuación del video en las Bahamas ándale en Cancún en las Bahamas allá en las Islas Caimanes este con un coquito en mano y riéndonos de oye ¿te acuerdas cuando trabajamos esta tarde? porque es importante también entender y que la gente lo sepa que el éxito de la noche a la mañana que muchas personas tienen porque obviamente no se dan cuenta todo lo que hacen sino comienzan solo a ver el lo que viene siendo el el progreso de cada uno pero el éxito de la noche a la mañana de cada persona es puede tomar años o mucho más tiempo de lo que te imaginas a ti ¿cuánto tiempo piensas en tu perspectiva que te tomó poder llegar a donde estás ahorita? muy buena pregunta yo pienso que ese es un tema muy importante y muy diferente para todos yo como en esta etapa de mi vida pues estoy muy afortunado muy contento muy agradecido con la vida pero no soy donde yo quiero estar o sea tengo mucha más ambición en mi vida quiero hacer más cosas quiero ayudar más gente quiero impactar a mucha gente dejar una marca en este mundo como se dice ¿verdad? pero yo pienso que todo cambió para mí cuando me di cuenta que no yo no era necesario depender de nadie o de nada y es cuando yo me sentí ¿sabes qué? yo puedo conquistar el mundo cuando me di cuenta que no ocupo un trabajo para vivir ¿verdad? que no ocupo ¿verdad? alguien que me esté dando las cosas para poder sobrevivir que yo puedo hacerlo yo solo ahí yo pienso que cambió todo mi mentalidad eso es algo muy interesante y muy importante muy importante porque cada quien lo vive en diferente manera pero tú tuviste como decía hace rato un blessing o un lesson donde tú no tuviste que trabajar para nadie más aparte de tu familia después de ahí ya nunca trabajaste ni en McDonald's ni en el Starbucks ni en ningún lugar ¿verdad? no ¿cómo te sientes de que todos tus amigos se han trabajado en algún lugar así como tal y tú tuviste la oportunidad de brincarte de esos escalones? bueno pues bien y mal por el simple hecho de que pues gracias a Dios no tengo como así el trabajo que alguien me diga hey you have to be here at this time you have to do this nadie me está diciendo qué tengo que hacer cada momento pero igual fue mucha responsabilidad ¿verdad? tuve que hacer mucho sacrificio yo tengo en cuenta que a veces como yo he escuchado yo no fui a college ¿verdad? pero hay gente que tiene que sobrevivir de 20 dólares en la semana ¿verdad? y cuando tú eres un empresario a veces es igual o sea tú tienes que el dinero que tengas tienes que hacerlo que te dure la semana que rinda si me entiendes hay meses que haces muchísimos y hay meses que dices ¿de dónde se fue el dinero? ¿verdad? pero eso me enseñó mucho y me dio un gusto hacer eso de una edad temprana una edad joven para que ya en estas alturas ya estés preparado para todo o sea you're bulletproof si ya sabes si una semana te toca comer arroz y frijoles no te sorprende ya no, no está genial está genial y es parte de la vida volvemos a lo mismo tenemos que sacrificar algo en algún momento y pues bueno tanto los que están emprendiendo su marca personal o algún negocio o que van a la escuela pasan todos por cierta etapa que es muy similar sin embargo el proceso puede ser tanto más largo o más corto todo depende que ruta desees tomar pero todos queremos lo mismo todos queremos de cierta manera ser libres que nadie nos diga que hacer y generar pues suficiente dinero como para no preocuparnos de volver a regresar a comer frijoles y arroz toda la semana Abraham déjame te pregunto para la gente que no no sabe a lo que te dedicas y que estarían interesados o los que saben y están interesados más bien en querer hacer esto que consejo les darías por si quieren comenzar o quieres que comiencen a mirar un poquito más de lo que te dedicas ok perfecto muy buena pregunta lo que yo me dedico les enseño a la gente cómo llegar a ser financieramente independiente y la manera que yo hago eso yo saco muchas licencias en diferentes áreas como tú tienes real estate license tax license insurance license yo igual también tengo varias licencias también para enseñarle a las personas cómo administrar su dinero un ejemplo muy simple uno de los conceptos que les enseño a la gente es aprender a cómo tomar control de su dinero y la razón porque mucha gente no tiene control es porque el dinero los controla ellos déjame darte un ejemplo muchas veces verdad cuando la gente recibe su dinero luego luego andan pagando los biles las rentas las deudas verdad luego notan que pagaron los biles las deudas las rentas luego se empiezan a gastar dinero en placer verdad y si sobra dinero lo ahorran verdad pero esa es la manera equivocada el primer concepto que una gente tiene que aprender es pagarse a sí mismo primero yo una vez me dijeron a una edad temprana me dijeron Abraham si tú no le das dirección a tu dinero para dónde irse siempre vas a estar preguntándote a dónde se fue entonces ese es el primer paso tú tomar control de tus finanzas de tu dinero o sea qué sería bueno hacerlo invertirlo o gastarlo son cosas que a veces nunca nos dejaron entender eso en la cabeza por eso existen muchos auto pay porque el dinero en cuanto entra a tu cuenta boom ya te lo sacaron ni tuviste la oportunidad de pensar qué hacer con ese dinero cómo invertirlo porque ya lo gastaste entonces yo enseño a las personas cómo ser financieramente independientes una cosa que yo sí le digo a la gente que es necesario para ser exitoso especialmente en la industria más grande del mundo en el área de servicios financieros es número uno uno tener ganas de ser alguien en la vida yo pienso que eso es muy importante uno tener un deseo de hacer algo con su vida y yo entiendo que no todos comenzamos así a veces la gente me mira dice tú no eres normal cómo comenzaste así yo no comencé así pero me rodeé de la gente que tenía destinos verdad me rodeé de la gente que quería más en su vida y eso a mí me ayudó y a veces una persona dice pero si no tengo amistades así no tengo familia así estamos ahorita en la época donde todos se pueden hacer millonarios tenemos un teléfono verdad y ese teléfono te da acceso a tener recursos que mucha gente no podía tener hace años tú puedes meterte a leer y aprender algo nuevo cada día la cosa está en la disciplina nosotros a veces no tenemos disciplinas para buscar cosas o aprender cosas a veces nos gastamos el tiempo en entretenimiento verdad entonces yo me gusta leer a mí me acuerdo cuando yo cuando yo no sabía qué hacer me empezaba a leer los billonarios del mundo como los billonarios del mundo y cuántos y cómo le hicieron y eso me fascinaba mucho leer de cómo esa gente llegó a estar a ese punto de su vida entonces yo diría eso es importante número uno tener una ambición hacer más cosas en su vida número dos tener una mente abierta yo a veces pienso que cuando la mente está cerrada nada le puede entrar verdad y si la mente está cerrada no hay información que tú te puedan dar que tú aceptes para ayudarte a ti mismo y yo me gusta leer libros verdad uno de los libros que dijeron es que se llama Secrets of a Male in Their Mind y el libro comentó rich people la gente rica constantly learn and grow poor people think they already know y y y en español es como la gente rica verdad constantemente está creciendo y aprendiendo la gente pobre piensa que ya sabe todo y no quiere saber nada más y eso cuando yo escuché eso dije damn cambié mi mental dije ok I don't want to be like that no more son palabras fuertes honestamente si y ese libro dice esas palabras rico y pobre y te hace sentir como oh damn like I gotta change no de verdad te lo hice como es te da este cachetadas un guante blanco sin querer queriendo si y la cosa con leer Germán que es muy importante es que el autor en regular tiene 50 años un autor en regular cuando hacen libros imagínate si una persona lee dos libros verdad al mes agregó 100 años para su vida y es donde la gente avanza muy rápido porque empieza a agarrar información nueva pensamientos nuevos que antes no tenían y yo yo he aprendido que la imaginación es una cosa muy importante porque en un momento las vidas que nosotros estamos teniendo hoy lo imaginamos en nuestra mente en un momento un momento tú imaginaste tener la vida que tienes hoy la casa que tú vives el carro que tú tienes verdad la manera que te vistes verdad en un momento lo tomamos el pensamiento la cosa donde yo miro que es muy difícil para la gente es que la imaginación la usan para las cosas incorrectas verdad para las cosas negativas para el estrés y ahí es donde la gente pierde antes que tu cuerpo llegue a ese destino tu mente va a llegar primero y es donde eso yo pienso que es muy importante saber cómo controlar sus pensamientos para llevarlos al lugar donde tú quieres ir wow Abraham acabas de decir cosas muy muy importantes muy prácticamente reglas de oro así lo describiría acabas de decir las reglas de oro que hay muchas más obviamente para poder entender cambiar tu tu chip del cual nacimos y nos enseñan quién sabe qué tantas cosas que no no siempre ocupamos todas honestamente ahorita tú comentaste algo muy interesante que esto me lo dijo una persona que cuando yo estaba más joven yo decía oye esta persona cómo sabe tanto y comentó eso me gusta leer a través de los libros yo me bebo vidas enteras que estas personas pasaron 30 40 50 60 años para entenderlo para escribirlo y yo en un par de semanitas me lo me lo estoy aprendiendo todo digo yo wow eso está muy interesante también porque imagínate que te avientes un libro al mes 12 meses 12 libros al año estás hablando de que te puede cambiar la vida radicalmente y también comentaste dijiste cosas muy interesantes que también me recordaron mucho cuando tú decías una frase que era si tuvieras un Ferrari qué tan rápido lo asegurarías y cuando se trata de tu vida por qué no lo estás pensando exactamente son cosas muy muy importantes porque son preguntas que no nos hacemos constantemente como comentaba el libro las personas pobres piensan que ya lo saben y desafortunadamente en el momento que tú piensas que ya lo sabes todo es el momento que estás perdiendo porque la información cambia constantemente a través del teléfono podemos aprender tanto cosas buenas como cosas malas y el cerebro es un es un terreno neutro donde si tú le siembras semillas buenas van a nacer unos crecer unos árboles gigantes fuertes y frondosos pero si tú le pones una semilla de negatividad constantemente te vas a estar latigando de que no no sales adelante o de que no tienes buenas ideas o que la gente que está a tu alrededor no es buena pero hablando de los libros Abraham ¿cuáles son los libros que más te han cambiado la vida que dices tú sabes que lo tienen que leer a que alguien más lo tiene que leer pues la verdad tengo un library hay muchos libros pero un clásico es Think and Grow Rich ese es un libro que toda persona empresario toda persona que quiere sobresalir tiene que leer Think and Grow Rich otro que para mí me ha ayudado mucho se llama Beyond Positive Thinking eso te ayuda a pensar en otro nivel hay otro libro que se llama 177 Mental Toughness Secrets of the World Class ese para mí si no te gusta leer es el primer libro que quieres leer 177 Mental Toughness Secrets of the World Class cada capítulo ¿verdad? es una página so it's really cool y te da cosas prácticas que tú puedes implementar en tu vida ese mismo momento o sea ese libro es muy genial se llama así 177 Mental Toughness Secrets of the World Class entonces es una página por capítulo ya está bien padre o sea ese libro si no te gusta leer pero ese libro te va a cambiar la vida y la cosa es que Germán entre más leemos más nos llama la atención de crecer y ser diferentes o sea yo pienso que a veces a veces pensamos que nuestra vida ¿verdad? que no tiene otra dirección que es difícil cambiar o que a veces y es algo que en un nivel toda la gente está batallando ahorita o sea desafortunadamente el mundo es muy negativo ¿verdad? yo ya llevo varios años que no he tenido televisión la verdad o sea las tengo para mi oficina y cosas así pero yo televisión en mi cuarto no y la razón es porque no quiero escuchar cosas negativas otro consejo que a mí me dio un cliente mío muy bien muy exitoso el señor tiene su negocio me dijo eso dice Abraham mira me dijo en inglés tú tienes que planear para lo mejor o sea entretener tus pensamientos cosas positivas pero prepararte para lo peor y cuando me dio ese consejo me cambió la vida porque es cierto tú tienes que planear para lo mejor pero prepararte para lo peor y cuando todo eso a mí me llegó a una edad joven dije sabes que eso es cierto porque no quieres estar en un pensamiento negativo tú quieres estar positivo pero también tienes que estar realista y tienes que prepararte si hay cosas que tú tienes que cambiar lo tienes que hacer o sea si eres flojo cambia esa cosa verdad si no te gusta leer cambia esa cosa también o a veces you can just watch videos on youtube verdad eso te ayuda muchísimo pero eso son cositas que a mí me enseñaron dije ok lo puedo hacer si hay muchas maneras como por ejemplo hay audiolibros hay podcast como este ya sabes cosas normales que totalmente puedes encontrar a un clic de distancia literal que en vez de estar escuchando la radio o que música que no tiene nada de sentido hoy en día hay algunas canciones que nomás están balbuceando puedes comenzar a poner algo que te nutra y que de verdad te alimente tanto espiritualmente como mentalmente honestamente también ahorita lo que comentabas me recordó una de las cosas que tú me solías decir antes que es hay familias que suelen que tardan tres cuatro años planeando un evento que va a pasar un día pero no sea en un día para planear el resto de su vida me imagino que te ha tocado ver de todo un poco a través de toda la gente que has conocido cuál es el caso que más no sé si lo quieres decir triste o que dices tú traté de ayudarlos pero no me dejaron I think eso es muy muy buen tema porque a veces la tristeza no es de parte mía pero sino para esa persona es cuando no miras que no 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 quieren progresar o cosas así pero yo pienso que la cosa que uno tiene que estar siempre pendiente es en su attitude en su actitud verdad porque una de las personas que me encanta leer se llama Art Williams y dice you can't help somebody that has a negative attitude o sea si alguien tiene una mentalidad negativa una personalidad negativa a veces como repala a la gente verdad los hace repel verdad entonces si tú hoy en día tienes una una personalidad negativa te voy a enseñar cómo cambiarlo y la manera que tú puedes cambiar esa personalidad negativa esos sentimientos negativos verdad uno dice pero así soy no eres así lo que tú tienes que hacer es you need to change your habits substituir esas cosas o esos pensamientos dicen que well there is this principle right que tú no puedes tener dos pensamientos dominantes en tu cabeza a la misma vez es uno el otro so la manera que yo truco a mi mente aunque tenga un día malo yo tomo el tiempo y escribo cinco cosas que yo estoy I'm grateful for cinco cosas que yo estoy contento de la vida y puede ser tan básicos verdad de tener un carro un lugar donde vivir comida pero si tú escribes cada día cinco cosas que tú estás muy contento y agradecido cambia tu vida porque tú ya estás you're operating of an attitude of gratitude tienes una actitud de mucha gratitud y el momento que tú tienes esa actitud más cosas buenas vienen a tu vida y como te digo si tienes dos pensamientos toma el tiempo escribe las cosas que tú estás muy agradecido con la vida y vas a cambiar vas a ver que en ese instante cambia tu actitud y es importante porque nosotros somos bolas de energía verdad si tú tienes energía buena la gente se atrae hacia ti quiere escucharte quiere ser parte de tu vida y si tú tienes una actitud negativa la gente se quiere salir quiere salir corriendo esa es la realidad entonces ese es un consejo que si una persona está batallando con esa actitud tiene que hacer esos cambios estoy seguro que te ha tocado escuchar mucho a mí me ha tocado mucho y estoy seguro que a ti también porque constantemente estamos platicando con muchas personas pero que te dicen cómo le haces para siempre estar feliz o me encanta tu actitud o quisiera ser quisiera tener esa actitud pero a veces no se dan cuenta que como dices dos pequeños pequeños cambios dentro de ti que pueden hacer un cambio mayor en tu exterior y cómo tratas a los demás y cómo ves la perspectiva de tu vida porque mucha gente piensa que necesitas tener lujos que tener mucho dinero y que ocupas tener lo más nuevo de la moda tal vez pero pocos se dan cuenta que en realidad no es rico el que más tiene sino el que menos necesita una vez que lo entiendes y lo aplicas a tu vida como tú dices con el simple hecho de saber que comiste hoy que tienes donde dormir que tienes gente buena a tu alrededor con eso puedes ser feliz no ocupas mucho ok entonces hablamos de como dices de las personas de las de las cuales pues no no te dieron la oportunidad de ayudarlos pero cuál ha sido el cliente más positivo más este interesante que dices wow me alegra haberlo conocido pues hay varios yo pienso que como mencioné hace rato tú vas a tener ejemplos para diferentes partes de tu vida yo bueno yo tenía 18 años conocí a un señor muy exitoso en el barrio de Coachella tiene muchos semis muy exitoso y me acuerdo de la lección que aprendí de él yo tenía 18 años 19 él tenía 35 por ahí y me siento con él y verdad shake his hand y me dice ¿cómo estás señor? y yo me miro con este porque me dijo señor ¿verdad? dio mi mente primero porque yo sé que él era el exitoso yo apenas estaba comenzando mi carrera ¿verdad? y todo me decía si me ponía atención y me decía señor ¿díjese por qué me llamas señor? ¿verdad? si él es el patrón él es el mero mero ¿verdad? es lo que yo me di cuenta de él es que él daba la energía que quería recibir él me decía patrón porque él quería recibir la palabra patrón y de ahí yo agarré eso él comenzaba él ponía la temperatura ¿verdad? del cuarto y de ahí yo aprendí yo dije wow ok yo quiero ser así yo quiero dar la temperatura ¿verdad? yo quiero comenzar esa energía y él le aprendió otro otro cliente mío me siento con muchas familias ¿verdad? me acuerdo una vez estábamos en había una familia muy agradecida les ahorramos dinero les mejoramos su plan y me invitaron a cenar con ellos me dijeron oh pues sabes qué si quieres cena con nosotros ¿verdad? y yo pues I was hungry pues claro que sí ¿verdad? y me dieron comida me dieron atención todos antes de comer oraron y yo literalmente casi como quería llorar porque dije wow en un punto de mi vida yo me gustaría tener una familia así unida y no el esposo la esposa ¿verdad? la familia y todos comiendo y a veces cosas que nunca hemos tenido Germán las deseamos lo más el hecho de que yo nunca he tenido una familia completa es uno de mis deseos más grandes de mi vida tener una familia completa el hecho de que no tuve dinero cuando yo crecí que era muy pobre por eso quiero tener mucho dinero para poder ayudar a los otros que no pueden ¿verdad? y son cosas que a veces cuando te pasan you can use that as an excuse puede ser una excusa o puede ser una razón para sobresalir yo decidí hacer ¿verdad? esas cosas como razones para sobresalir porque nunca tuve una familia buena yo voy a tener una familia buena porque nunca tuve dinero yo voy a tener dinero ¿verdad? uso esas razones para progresar no para ir para atrás me gusta lo que acabas de comentar Abraham porque a través de todas las familias que te toca conocer tanto es lo bueno como lo malo y tú vas agarrando fragmentos de cada familia de cómo es el papá cómo es la mamá cómo son los hijos cómo viven cómo hablan cómo cocinan del ambiente como comentabas te vas a ir dando cuenta cómo quieres ir haciendo la tuya entonces con esos fragmentos vas armando tu idea de cómo quieres que sea tu esposa cómo quieres que sean tus hijos cómo quieres ser tú la figura paterna de decir sabes qué yo les quiero enseñar esto a mis hijos quiero enseñarles el poder del dinero quiero enseñarles cómo salir adelante cómo no tienen que depender de nadie que son cosas que no te enseñan en la escuela y en la vida depende qué ruta eliges es si te lo enseñan o no como comentaste tú que estabas juntando con unas personas que no hablaban nada que ver con cosas financieras pero mira gracias a Dios como comentabas todos tenemos un destino y tu destino independientemente era este y estoy casi seguro que no va a tardar mucho tiempo antes de que termines de cumplir todas tus metas para que puedas comenzar a ayudar a todos tus familiares a todos tus amigos seres cercanos porque hay una regla muy importante del 100% que estoy casi seguro que la has escuchado que es el del 100% en total pero es 33% en realidad el 33% de tu tiempo tienes que pasar con gente que sabe todo lo que tú no sabes y que tiene 10 veces de lo que tú quieras tener en algún momento el otro 33% de las personas que tienen la misma hambre de salir adelante y que están en la misma etapa de su vida junto con la tuya y que se pueden apoyar mutuamente para salir adelante el otro 33% con las personas que no tienen aspiraciones que no quieren ir a la escuela que no quieren trabajar como comentabas que no tienen dedicación ni disciplina que es tú bueno sabes que quiero yo aportar un poquito de lo poquito que he aprendido de la vida y pasárselo a ellos y a veces no te piden el consejo pero sin querer queriendo van absorbiendo todo lo que hablas todo lo que dices y llega un momento donde cuando cuando ellos ni siquiera se dan cuenta que lo aprendieron cuando ya lo están poniendo en práctica todo eso es muy importante muy interesante y ahora estamos seguros que vas a cumplir todas tus metas hemos visto muchas a través de los años yo como tu amigo recuerdo que en algún momento me dijiste oye yo quiero un Audi tuviste tu Audi ¿cómo se llamaba? ¿qué nombre le puse Stella? Stella todavía lo tengo en A5 Stella el A5 después te dieron ganas de cambiar a algo un poquito más diferente un Mercedes estás viviendo el sueño americano que mucha gente quisiera quisiera poder vivir tú que lo estás viviendo ¿qué pasa por tu mente ahorita? el otro día estaba yo llorando Germán porque yo estaba manejando a mi oficina y mi mamá iba a ir a México y fui le entregué dinero ¿verdad? y me acuerdo cuando era diferente la situación ¿verdad? yo me acuerdo una vez you know it was Valentine's Day por eso fue muy emocional fui y le compré un necklace de sapphire como un sapphire emerald un sapphire ajá y le compré y es muy bonito el necklace ¿verdad? y le llevé dinero y rosas y la razón porque lo hice en Valentine's Day porque me acuerdo hace años yo tenía una novia en Valentine's Day y te acuerdas en Kmart te llegaba antes Kmart mandaba como little catalogs ¿verdad? para comprar jewelry y tenían este little heart necklace y yo no tenía nada para ofrecer y el otro día en este Valentine's Day it was so cool to be able to give my mom you know something right because I just brought her from a trip as well I brought more so apenas we were there for a week in Colorado it was an incredible experience 100 year old resort y I had a great time with her taking her Bahamas in January right pero en ese momento when I was driving back to my office I was crying I'm like man a couple years ago it was a lot it was tough it was different but now it's so cool to be able to help people that you love y yo pienso que con eso hay otras personas que pueden hacer lo mismo yo pienso que hay gente que tiene que saber que tú puedes ayudar a la gente que tú quieres y a veces tú no miras manera de cómo hacerlo pero con tal que una persona tenga esa fe tenga esa decidia ¿verdad? o decisión disculpa esa decisión de ir tras las cosas que ellos quieren yo sé que lo pueden hacer o sea no hay ser humano que no pueda y la manera que yo lo miro es que con tal que estés vivo tienes oportunidad con tal que tú estés vivo tienes oportunidad ¿verdad? y eso es lo que la gente a veces se le olvida o no cada día es un día nuevo es una oportunidad nueva cada día es una oportunidad nueva cada día es una oportunidad nueva estoy totalmente de acuerdo y que es una delicia nosotros como hombres que también yo vivía algo muy similar cuando estaba más joven que en algún momento nos sentíamos impotentes de no poder querer hacer todo lo que queríamos o simplemente comprarnos ese chocolate que estaba ahí en la tienda y ahora podemos decir ¿sabes qué? quiero comprarles ese chocolate a todos por decir un ejemplo pero conforme vamos creciendo y vamos haciendo dinero vamos entendiendo que el dinero no es la felicidad sino cómo puedes ayudar a todos los demás con esa herramienta que se llama dinero y cómo a través de los demás tú eres mucho más feliz mirando su reacción viendo cómo los puedes ayudar a veces simplemente un regalito que no se esperaban son son detalles importantes y yo creo que ese es nuestro momento y nuestro trabajo como como hijos y como seres humanos de atender todo ser querido que en algún momento nos atendió a nosotros en algún momento tu mamá dejó de comprar cosas para darse sus lujos o algunas necesidades que ella tenía por decir ¿sabes qué? prefiero que mi hijo coma mi papá en algún momento lo hizo mi mamá en algún momento lo hizo entonces creo que es nuestro momento de regresarles un poquito de lo mucho que nos han dado y y como decía por ahí algún rapero si nacimos pobres no es no está mal pero si morimos pobres ahí si está mal porque tenemos toda una vida para poder cambiarlo y si no lo hacemos si no lo haces tú ¿quién lo va a hacer? nadie va a venir a decirte cuáles son los secretos de la vida tienes que leer tienes que juntarte con gente que lo sabe tienes que estar dispuesto a cambiar a escuchar a querer hacer cosas que te sacan de tu zona de confort y pues obviamente todo cambio es difícil pero vale la pena porque tienes unas remuneraciones demasiado altas que puedes compartir con todos los demás tú que lo estás viviendo en carne propia ¿qué le podrías decir a la gente? pues hay varias cosas una cosa tuviste muchas cosas tener leer ¿verdad? juntarte gente así positiva yo pienso que eso es muy esencial pero lo que yo creo que la gente se acuerde un tip que quiero dar es que tenemos que mejorar nuestra imagen propia nuestra self image no sé cómo se dice en español ¿verdad? pero tu imagen personal no importa como otros te vean lo que importa es como tú mismo te ves a ti y eso es muy importante a veces la gente ¿verdad? si otra persona tomen eso en mente si una persona que no es familiar tuyo ¿verdad? que no es amistad tuya pero te hablara de la misma manera que tú te hablas a ti mismo como a veces te dices oh you're so dumb you say like oh I'm so fat uno mismo a veces te tira esas piedras uno mismo si una persona lo haría hacia ti tú lo pelearías le pelearías y dices oh heck no no me puedes hablar así pero ¿por qué uno mismo se habla de esa manera? yo pienso que eso es el error ¿verdad? a veces uno mismo se avienta las piedras uno mismo se las avienta y eso es un error yo pienso que tenemos que cambiar eso o sea yo no soy perfecto pero no me quiero estar estancado en mis imperfecciones ¿verdad? lo que soy bueno lo que yo he descubrido que es un es un gift para mí yo quiero compartirlo con el mundo eso es lo que yo pienso que la gente tiene que hacer enfocarse en las cosas buenas de su vida en las cosas que sí tiene y no las cosas que le faltan ¿verdad? yo pienso que eso a veces es donde hacer en el error para las personas que quisieran que digan sabes que oye me gusta la actitud de Abraham quiero aprender lo que él hace ¿dónde te puede contactar a la gente que nos está mirando? sí pues yo tengo Instagram mi nombre es Abraham ABRHAM underscore underscore 53 tengo una oficina aquí en Catedral se llama mi firm se llama CC Firm así de fácil tú nomás métete a Instagram pon CC Firm y significa Champions Culture Champions Culture Firm la razón por la que pusimos ese nombre es que esa es nuestra misión hacer una cultura con la gente con la comunidad de Champions de campeones porque es una mentalidad que todos podemos tener y necesitamos para sobresalir muy bien Carlos haz la magia pon aquí la cultura de los campeones para que lo siguen en redes sociales para que le contacten para que le manden un mensajito para que le digan oye sabes que me contagiaste poquito de lo mucho de las cosas buenas que dijiste y yo quiero aprender yo creo que las cosas buenas siempre se tienen que compartir has aprendido muchas cosas buenas hay que hay que pues ahora sí que compartir pues ahora sí que sharing is caring entonces compartir es bueno y hay que compartirlo con toda la gente que de verdad quiera aprender y que diga sabes que oye yo vivo en esta esquina de catedral o en esta esquina de cochela o en esta esquina de indio y aquí pues no escuchas ese tipo de cosas ¿a dónde voy? que son son cosas buenas son cosas buenas ahorita comentaste lo lo de lo de la cultura estás haciendo todo un movimiento prácticamente ¿cuántas personas ahorita tienes en tu equipo? pues tenemos como 50 personas agentes con licencia obviamente hemos impactado mucha más ¿verdad? yo lo que me siento muy orgulloso tengo brokers yo ya tengo brokers que también les va muy bien y pues más que nada yo lo que me encanta del trabajo es conocer a la gente o sea yo pienso que yo fui creado para ayudar a las personas para inspirar a otros y si hay una manera que yo puedo ayudar a alguien ¿verdad? ya sea como como ahorita un podcast o por un cliente o por lo que sea la situación yo estoy dispuesto a hacer eso porque yo pienso que cosas malas pasan cuando las personas buenas no hacen nada yo pienso aunque hay mucha mucho dark muchas cosas oscuras en este mundo con tal que haga algo positivo ¿verdad? sobresale más que lo oscuro y yo pienso que nosotros somos eso para este mundo ¿verdad? somos cosas que podemos cambiar el ambiente y yo he tomado esa decisión en mi vida yo tomé esa decisión en mi vida que yo iba a ser el líder donde yo iba yo iba a traer esa energía yo iba a traer esa luz y yo iba a cambiar ese aspecto en donde está y a veces la gente te agradece eso porque a veces ellos se quedan estancados en sus problemas pero cuando tú le dices cómo es los cambias y los sacas de su pensamiento y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para los demás como dicen por ahí no seas un seguidor más sino un líder como los lobos que salen de su manada y van solitos haciendo el camino y por lo regular los demás lo van siguiendo es exactamente lo que estás haciendo abrame el lobo así te vamos a decir me gusta fíjate la gente que nos está mirando y después de que escucharon todo lo que estás diciendo y ya que miren tus redes sociales y te comiencen a seguir van a saber que su vida está aquí pero después de que escuchen todo ese tipo de cosas van a querer que su vida y su estilo de vida y su forma de pensar ya está aquí arriba porque créeme que personas como tú crean ese impacto en las personas que dicen ¿sabes qué? si él lo dice si él lo proyecta y si él dice puede enseñarme ¿qué tengo que perder? en realidad no tienes nada que perder y mucho que ganar yo siempre he dicho a la gente si hay algo que te motiva que te llama la atención que te hace sentir cierta emoción dentro de ti o que sientes que la adrenalina corre por tus venas cuando escuchas algo o ves algo diferente inténtalo inténtalo tan siquiera seis meses y si de verdad no es algo para ti date gracias de que te diste la oportunidad de hacerlo y que no te fuiste a casa o simplemente siguiste con tu vida diciendo ¿qué hubiera sido? el otro día escuché un reportaje que le hicieron a tres ancianos en un este pues ya sabes en unos lugares donde ya prácticamente están para morir ya señores ya grandes y les pregunta el muchacho a cada uno oye ¿hay algo de lo que te arrepientes? uno de ellos dice ¿sabes qué? me arrepiento de no haberle dicho a tal muchacha cuando estábamos jóvenes que está enamorado de ella que era el amor de mi vida tuve miedo no le dije pensé que me iba a rechazar entonces no le dije nada veinte años después cuando ella tuvo su familia se casó y se divorció me confiesa que ella siempre estuvo enamorada de mí wow al otro le preguntan oye ¿hay algo que que te hayas arrepentido? ¿sabes qué? este me arrepiento de que yo tuve una idea de crear un producto y a la gente que yo le preguntaba me decía ¿eso no sirve? ¿qué estás haciendo? ¿estás perdiendo tu tiempo? lo dejó como ahí como bote pateado pasan los años llega un muchacho mucho más joven y con ganas de emprender hace una idea muy similar a la que él tenía y se hace millonario con esa simple idea que él en algún momento pudo patentar y decir ¿sabes qué? esto es mío y nadie me lo quita y la tercera persona también le preguntan que se arrepentía y le habían propuesto un negocio el cual dijo no, no se escucha se escucha muy bueno para ser verdad y dijo no todas las personas que dijeron que sí en esa época se hicieron millonarios y varios de ellos comentaron después porque era un reportaje muy extenso donde habla de que eran las personas que estaban invitando a no me acuerdo cuál era la compañía pero una compañía McDonald's Facebook no me acuerdo cuál era exactamente pero una compañía que hoy en día todos conocemos todos consumimos y te quedas como que de haber sabido que iba a tener este impacto no hubiera tenido sentido rechazarlo y desafortunadamente a veces no sabemos qué es lo que va a funcionar pero si no lo intentas nunca lo vas a saber pero Abraham pues ahora sí que se han dicho muchas cosas interesantes ya nos contaste a dónde te vas a ir de viaje que por cierto no me has invitado espero tengas una maleta lo suficientemente grande para meterme este no disfrútalo aprovechalo con tu mami con tus seres queridos ya nos contaste exactamente a lo que te dedicas cuántas personas tienes contigo tú y el movimiento que estás creando nos contaste cosas muy personales de cómo empezó tu historia no fue fácil sin una figura paterna con paletas tú antes le vendías paletas a la gente para que se endulzara el paladar y ahora les vendes un futuro a las familias cosas muy distintas también desde tus amistades desde las cosas que te han hecho cambiar de pensar como leer y escuchar y escuchar a personas que tenían mucho más de lo que tú tenías te has topado mucha gente interesante en el transcurso y créeme creo que este creo que es apenas el comienzo de algo muy grande para ti que tienes ahorita 27 28 años 27 todavía eres un pollito somos unos pollitos todavía me considero joven siento que vienen muchas cosas buenas para nosotros y que este también no va a ser el primero sino bueno el primero de muchos más bien de muchos episodios que vamos a hacer porque quiero que nos sigas contando poco a poco más a detalle cómo es que haces lo que haces por qué piensas en lo que piensas y cuáles son tus proyectos a futuro que por ahí sabemos que tienes un terranito ahí arriba del 74 para los que quieren ir a salir del calorón muy interesante esperemos pronto nos llegues con los planos con los blueprints y nos digas hey estoy haciendo la casa de de la cultura para campeones donde va a ser nuestro nuestro hogar para todos los que quieran venir que eso estaría muy interesante será muy interesante y como yo te di la idea me tienes que dar una llave claro que sí claro que sí habrá gracias por todo hablamos de muchas cosas pero una de las cosas más importantes que la gente tiene que entender desde tu punto de vista qué es lo que significa el éxito para ti pues es muy buena pregunta y yo pienso que el éxito se define diferente yo pienso para todos pero recientemente lo leí un artículo y me gustó mucho como lo describió una persona y lo describió que el éxito no siempre tiene que ser el dinero pero yo pienso que sí es importante o sea eso es parte para mí el éxito para mí el éxito es tenerlo todo tener una una vida una calidad de vida que te sientas tú contento orgulloso una manera de vida que tú te mires en el espejo y dices I'm proud of the person I am y aunque no estés ahí tú tienes que tomar en cuenta que el hecho de que tú sabes a dónde vas que tienes un destino claro y tú estás progresando hacia ese lugar para mí eso es una persona exitosa una persona exitosa es que sabe a dónde va a ir y está yendo a ese destino aunque está pasando cosas buenas cosas malas en su vida pero están yendo hacia el rumbo para mí es una persona exitosa ¿por qué? porque el éxito para mí viene antes que venga el dinero ¿verdad? o sea eso ya es parte de tu éxito todo eso te va a llegar pero tú primero tienes que pensar de esa manera exitosa y ya lo demás te sigue entonces para mí yo eso es lo que lo clasifico una vida well rounded que tú te sientas muy contento y sabes a dónde estás yendo y tú estás rumbo a esa dirección muy bonitas palabras dichas por Abraham Flores y antes de que terminemos con todo esto yo personalmente te quiero decir que estoy orgulloso de ti de todo lo que has hecho todo lo que vas a hacer fuera de cámara me has contado muchos proyectos que tienes y yo soy uno de tus fans honestamente y te tengo un pequeño regalo que esto va a ser sorpresa porque ni tú lo sabías para los que me conocen y saben a lo que me dedico tenemos una revista local aquí que se llama Desert Dunes Magazine y hoy voy a fichar a Abraham que sea parte del equipo Abraham esa camiseta es para ti un pequeño regalito de mí para ti honestamente espero cuando cuando tengas ganas de mirarte todavía mucho mejor de lo que ya te ves la utilices por ahí un regalo de mí para ti muchas gracias por todas las todo tu tiempo no gracias a ti y pues espero sea como te dije el primero de varios episodios que vamos a utilizar para las personas que nos están mirando si ustedes conocen alguien que les gustaría que estuviera aquí con nosotros pónganlo en los comentarios también no se olviden de darle like al video suscribirse compartir esto con todos sus seres queridos y Abraham ¿hay algunas palabras que te gustaría decirle a la cámara? pues I'm really proud of you guys what you guys are doing son muy orgullosos carnal lo que tú estás haciendo porque la gente especialmente nuestra comunidad latina tiene que escuchar estas cosas tiene que escuchar éxito local para que ellos mismos sepan que también pueden hacerlo eso son muy orgullosos de ustedes verdad lo que están haciendo porque va a inspirar a mucha gente yo sé que esto tiene un efecto más grande de lo que ahorita la gente está tomando en cuenta luego van a mirar esos videos y van a decir wow y esas personas ya son millonarios ya son gente muy importante en este mundo me encanta lo que están haciendo ustedes te voy a confesar algo hay algunas personas que me han llegado a preguntar que por qué empecé a hacer lo de los videos tú sabes anteriormente yo no era bueno en frente de cámara ni hacemos esto por monetizar la simple razón y fíjate mucha gente me pregunta ¿cuánto me cobras por estar en el podcast contigo? para nada al contrario yo encantado de que vengan y nos cuenten sus historias pero yo la razón por la cual lo hago y es porque alguien en algún momento me lo dijo y se quedó grabado en mi mente yo no me grabo por querer agarrar likes o views que créeme ahorita de momento no es nuestra prioridad sino el simple hecho de poder grabar todo lo que estamos haciendo en este momento y que en algún momento mi hijo mi sobrino mi nieto digan mi abuelo mi papá mi tío hizo estos videos cuando él era joven quiero ver qué puedo aprender de él y toda la gente con la que él se rodeaba porque honestamente la mayoría de las personas que traemos aquí a podcast son gente que yo personalmente conozco que yo soy fanático de sus historias así como lo soy de la tuya y igual yo invito a la gente a que me diga ¿sabes qué? conozco a alguien que tiene una historia interesante deberías de sentarlo ahí junto contigo y que platiquen en el podcast sobre su historia porque todos tenemos una historia muy interesante aunque piensen que no lo es hay gente que le gustaría escucharla y ahora muchas gracias gracias